Hola Gaby, vamos a mostrar algo que nos preguntan siempre, lo que son marmitas que tenemos disponible en nuestro local vamos a arrancar por la clásica nacional de Broxol esta es de dos personas por ejemplo viene con su funda de transporte tenemos un plato tenemos dos carritos que los utilizamos como vaso o como jarro para calentar algo la olla principal un cucharón tenemos esto que es para agarrar las ollas la olla principal y un sartén que lo utilizamos si no como segundo plato es lo mismo viene acá para encajamos y lo usamos ahí si no lo usamos como sartén o como segundo plato como segundo plato esto es clásico nacional de toda la vida anda muy bien tiene muy buen precio, muy buena relación precio-calidad y después lo que quería mostrarte, estas entraron hace muy poco tiempo son también de la línea de Broxol las marmitas fíjate que bueno, ya viene con la funda de transporte toda con una red microperforada que lo que hace es una vez que lo lavamos nos metemos ahí adentro y se seca solo igual, está muy bueno viene con una tabla para picar sacamos la funda y nos encontramos con la olla principal, en este caso ya viene con las manijas en la misma olla tapa, tenemos tenemos la pava, la pavita toda de aluminio con un recubrimiento que es como un teclonado que lo que hace es que no se pegue, no se adhiera, que dura mucho más viene esa con la esponja y acá que bueno, está tapado, es un filtro para té negras o café tenemos un pucharón que nos sirve para no raspar la olla viene con sus tazas la tapa acá y seguimos y tenemos dos platos grandes que tienen una capacidad y el sartén realmente esto es un lujo es espectacular esta lo que es la importada tiene en 2 y 4 personas y la nacional, como mostramos al principio la tenemos en 2, 4 y 6 personas para 2, 4 y 6 personas esto está muy bueno por lo que nos permite tener un tamaño bien reducido lo podemos llevar dentro de una mochila ya tenemos un set completo para cocinar y para poder comer cuando estamos al aire libre así que bueno por esto cualquier artículo de camping no duden en comunicarse como siempre envíos a todo el país tarjetas de crédito así que esperamos su consulta ¿tendría que hacer un poco de agua? no 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 Gracias.